¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Nos encontramos en el servidor de Hypixel. Así es chicos, es la primera vez que grabo en este servidor. Y comencemos el video, o sea, comencemos estas partidas enseñándoles un texture pack que la verdad me gusta mucho, está muy interesante. Ahorita les explico el por qué. Y nada, comencemos con la primera partida y comencemos con el video. Y bueno chicos, estamos de vuelta en la primera partida. Este texture pack para empezar. Para empezar, o sea, si no te suben los FPS estamos en problema, ¿sabes? O sea, porque esto es un poco uncida, ¿sabes? Es bastante uncida. En realidad, si te terminas acostumbrando a texture packs como estos, puedes tener una computadora que tiene una muy buena calidad de FPS. A veces se hayan fijado, pero con este texture pack, ¡hijo de tú! Casi me mata. ¡Hostia tú! Bueno, también no me tocó casi armadura, así que, pues tampoco hay que quejarme, ¿no? Y voy a tratar de hacer un puente así, todo chido, sin shift. ¡A huevo, perros! ¡A huevo, huevo! Anoche, anoche me puse a estar haciendo puentes como esos, pues para entrenar, ¿sabes? Porque me gustó, o sea, realmente está muy bien poder hacer puentes como esos. Genial. Eh, enderpearl, ¡hostia tú! No me he acordado que daban enderpearls aquí a veces. ¿Qué onda tú? Te vas a cuenca, ¿no? Gracias. Eh, ¡hostia tú! ¿Y tú de dónde saliste? Oye, me está yendo demasiado bien. ¡Hostia! ¿What the fuck? Pensé que era una manzana de oro. Eh, me está yendo demasiado bien, demasiado bien este texture pack, ¿eh? ¡Oh, esta es la caña! ¡Oh, pues sí! ¡Vaya! Eh, ¿cuántos quedamos? ¡Nomás nosotros! ¡Hostia tú! ¿Por qué? Si yo te respawneé, ¿por qué me pegas a mi pedazo de basura? ¿What the fuck? ¿Qué te pasa? ¿Qué pedo? Yo te, yo te di la vida, ¿sabes? A ver, a ver, a ver... No, neta ya te tiré. ¿Neta? El texture pack de los pro, ¿no? Pues bueno, les juro que esta es la primera partida. Fuera de bromas, fuera de bromas. Realmente este texture pack lo siento muchísimo más cómodo que otros. O sea, siento que... ¡Hostia! Me acostumbré a carreríamos que tengo que abrir los cofres, pero aquí no. Así que los puedo romper así nada más. Este es el cubo de lava. Esto aquí. Y experiencia, no quiero, gracias. Ya tengo suficiente experiencia. ¡Mugre camión que pasa en medio de mi video! Gracias. Ya puedes... ¡Hostia! Ya que alguien se encantó. ¿A tú? Mira, vamos a ver si puedo hacer algo. ¡Neta! Es que ya me estoy poniendo bien pro yo. O sea, ya, ya, ya nadie me gana. ¿What the fuck? ¿What the fuck? Neta, si te mato, si te... Es que hoy me siento con el poder. Hoy me siento que puedo contra todo. Contra todo mundo. Quien venga, aquí le voy a esperar para que reciba su paliza. Tengo unas botas. Y esto por acá. Y esto por acá. A ver, de... De esto por aquí... Tengo un cubo del... ¿Esto qué es? Esto es esto. ¡Hostia, tú! ¿Y tú de dónde saliste? Pues te vas a tocar otra vez, gracias. Esto por aquí. Y la caña. Que ya aprendí cómo es. Oye, me estoy muriendo, ¿sabes? Espérate, tengo velocidad y así que no voy a hacer un fast sin shift. Porque si no... Si no, pues ahí nos vemos, ¿no? A ver, necesito esto porque si no... No, espérate, espérate, espérate. Estos son los que tienen... Me cago en... A ver, tú. Tú, te tiras de ahí, por favor. No, ¿crees que me vas a matar, real? Pues bueno. Esto es de poción de... De veneno, pero nunca las uso. Así que las voy a tirar por ahí. Venga, más botas. ¡Hostia, tú! ¡Hostia, tú! Y te tomas algo. ¡Ándale! ¡Ándale! Vente, perro. Vente, vente, perro. Que te reviento, pavo. Espérate. Si nos calmamos poquito. Y si nos calmamos poquito. ¡No! ¡No! Bueno, pues me reventó. También traje este servidor. No solo porque tenía ganas. O sea, había una que otra vez que me decía un que otro suscriptor. Sube Hypixel y yo. Bueno, de hecho no estaría mal. Porque es el servidor que normalmente más juegan. Pero a mí me gusta traer servidores no premium, Sam. Tanto porque muchos de mis suscriptores son no premium. Y para que puedan jugar en los mismos servidores que yo. Aquí suelo jugar, pero realmente no es mucho. Así que si creen que me van a encontrar aquí va a estar un poco complicado. ¡Hostia, tú! Eso me dolió. A ver, vente. ¡Ven! ¡Hijo de tu madre! ¡No me lo creo! ¡What the fuck! ¿En serio me mató así? Otra cosa que tiene este texture pack que realmente me gusta mucho. Es que, bueno, vamos a comparar primero. Normalmente los texture packs de PvP están muy oscuros. O sea, las texturas son muy oscuras. Y eso tampoco es que, a mi gusto, no es que sea algo bueno. Me, o sea, prefiero un texture pack que esté súper iluminado. O sea, que tenga colores vivos. A un texture pack que tenga un verde opaco, ¿sabes? Para el pasto. Y este no. O sea, tiene un verde color limón. A ver, espérenme. Espérenme. Quiero hacer algo. A ver. ¡Vamos! Nomás por quererme verme como un pro. Ando muriéndome y muriéndome en cada partida como un retrasado. Mira, en esta partida es que realmente pudiera evitar hacer eso del puente, pero... Me gusta, o sea, me gusta, me gusta, me gusta. Tengo esta espada que realmente yo creo que es lo mejor que tengo para pegar. En esta partida no voy a andar haciendo puentes como esos porque... Puede que me... ¡Tiren! ¡Hostia, tú! ¡No! Recapitulando la partida anterior. Dije algo al final que me recordó a un comentario. Me hizo gracia, pero a la vez me hizo decir... Es verdad. Ayer vi un comentario que me dijeron que les molestaba, o sea, les causaba conflictos, ¿sabes? O sea, no era muy común que un mexicano estuviera diciendo, hostia, tú, ¿sabes? Pero yo, toda la vida, he tenido la costumbre de ver youtubers españoletes. Y pues por eso se me quedó como que la costumbre. Y normalmente, pues es lo que me cago en tu vida. Ojalá y me salve y te mate. Neta, ojalá y me salve y te mate. Espérate, ¿esto de qué es? De regeneración. Hijo de... Vas a ver, vas a ver, vas a ver, vas a ver. A ver, espérate. Espérate, 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 espérate. Media vuelta. ¡Toma! ¡Histo! Esa espada quita un huevo. Esa espada quita... Hijo de tu madre. A ver, esto, esto es de regeneración. Hostia, tú tengo un... Regeneración. Esto es de... ¿Viste? Ok, ok, ok. A ver, acá está. Tengo 14 huevos. Hostia, tú, pues soy un fenómeno, ¿no? O sea, lo digo de manera de que... Voy a ir a por ese porque el otro parece que no viene. Este es mi puente, ¿no? ¿Verdad? Me cago en... Hostia, tú. Aquí hay un casco. A ver, vente, 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 vente. Pa' allá. Pa' acá. Pa' acá. Pa' acá. Pa' acá. Pa' acá. Pa' acá. Hostia. Ya. Muy bien. Tengo que protegerme un poco. Tomarme esto. Y escapar un poco. Espérame. Espérame, tú. Eh... ¿Tenía una pechera o no? ¿Tenía una caña? Sí. Ah, era con lo que me estaba tratando de tirar. Hijo de tu... ¿Con qué razón, eh? ¿Con qué jodida razón? Espérate, espérate. Espérate. Que necesito regenerar. Tú. Tengo una poción de velocidad. No. Pero no lo sé. Mierda. Mierda. Déjame. Déjame. Te hago un recto. Recto. ¡Uh! 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 ¡Vamos! 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 ¡No me hagas la rapiña! ¡No me hagas la rapiña! ¡Hijo de tu madre! A ver. Vente, 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 vente. No, no, no. Tengo nada para regenerar. ¡Uh! ¡Uh! Aquí. Aquí. Ok. Hijo de tu madre. ¡Vente! ¡Vente, perro! ¡Vente, perro! ¡Que te reviento! ¡Hijo de tu madre! ¿Por qué todos tienen un pirate aspecto? ¡Toma! 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 ¿Cuánto tienes de vida? ¿What? ¿Pero si cuánto le quitaba de vida? ¡Mira en esta! Ni siquiera voy a agarrar los cofres. Ni siquiera me hacen falta, ¿sabes? Yo voy a ir a por ti como si no hubieran mañana. A ver, espérate. Que no estoy corriendo. Aquí, aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Órale! Tomar viento. Oye, ¿agarraste mi pechera? ¡Hija de tu madre! Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Ok. Vamos a ver. Esto por aquí. Esto aquí. ¡Hora de tu que querías rushear, ¿verdad? Pues yo también. ¡No, no, no! ¡No manches! ¡Oh! 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 Espérate. Espérense. Espérense. ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo me salvé? No tengo pico, ¿verdad? Soy tan retrasado que no tengo... ¡Oh! Gracias. Gracias. ¡Gracias! Eh... Aquí. No veo nada, no veo nada, no veo nada. A ver. Ese texture pack no tiene gama. Yo creo que ya lo notaron, ¿no? Es bastante notorio. Eh... Necesitaría ponerme regeneración, por favor. Luego, ponerme las botas, ¿no? Porque ya las tengo. Y esto por aquí. Aquí. No, esto por aquí. Ok. Vamos a salir ya porque estoy aquí perdiendo el tiempo. Y podemos matar a más con... Bueno. Tenemos casi... No tenemos casi nada de vida. Y no tenemos nada para... Bueno, gracias. No tenemos... Yo voy a decir que no tenemos nada para pegar. Ok. Voy a dejar de hacer los puentes sin shift. Porque voy a andarla cagando. Que prefiero cagarla en un... En un... En una partida donde no esté grabando. Que aquí. Eh... Pechera. Proyectiles. No me gusta que tenga protección contra proyectiles. Prefiero una de protección 4. ¿Esto qué es? Encendedor. Vaya. Está muy feo, ¿no? Ok. Esta... Me arriesgué a que fuera... Poción de veneno. ¿Me vienen por atrás? Parece que no. Vamos. Vamos. ¡Oh! Lo maté. Lo maté. Lo maté. No sé cómo lo maté, pero lo maté. Ok. Quedamos... Quedan 3 más. Ok. Este de aquí está un poco afekado, ¿no? Hasta luego, primo. Ok. Aquí abajo hay cofres, ¿sí? ¿Verdad? A ti te puedo tirar. Oye, estoy haciendo un poco la del cerdo, ¿no? Me cuentan. Ok. El último lo vamos a matar de golpe a golpe. ¿Dónde tiré el otro? El que estaba haciendo puente. Aquí. ¿No? No, no. No era aquí. Eh... Era... Era, 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 era. ¿Dónde está? Acá está, acá está, acá está, acá está. Hijo de tu... Ay, al menos tú no tienes Fire Aspect. Que... Me... Oye. Esa lava te salió un poco mal, ¿no? Ahí te va a regeneración por si la necesitas. Hostia, tú. ¿Qué gané? Pues vale. Pues ok. Así que nada, chicos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó el Texture Pack, tienes el link de descarga en la descripción. Eso, obviamente, lo voy a dejar ahí. Por si te lo quieres instalar, si lo quieres probar. Realmente, los FPS te suben. También puede que no se vea tan genial. Pero... O sea, en realidad es como que algo diferente, ¿sabes? Si quieres probar algo diferente, te lo puedes descargar. Y está muy bien. Y así que nada, yo soy Cubo. Gracias por verme. Y nos vemos hasta el siguiente video. Un saludo. Y... Hasta luego.